A ver, ¿en qué somos líderes en España? Número de bares por habitante... bueno... ¿Consumo de porros y cocaína? ¿Pero eso quién lo hace? ¡Ay, virgencita! ¡Envíame algo bueno en lo que destaquemos! Ignacio Solana prepara una de las mejores croquetas de jamón de España. Así lo reconocieron en 2017 en Madrid Fusión, donde se otorga este reconocimiento en un campeonato internacional. ¿Qué tiene esta croqueta para que todo el mundo vea a Dios con ella? La raíz de la croqueta está en las manos de mi madre. Luego la hemos ido nosotros perfeccionando, quitándole un poquito de harina para que esté más cremosa, más actual. Pero vamos, todos tenemos nuestra abuela y nuestra madre que han hecho mejor croqueta que esta. Entonces, siempre que nos transporte a igualar o a recordar de esas que te hacía tu abuela o tu madre, pues ya es que estamos haciendo una croqueta muy buena. ¿Qué características tiene que tener para ti una croqueta perfecta? Que no esté excesivamente líquida ni excesivamente gomosa o apelmazada, que esté a una temperatura siempre por dentro correcta y sobre todo también el empanado. Al metértela en la boca la croqueta te tiene que desaparecer. Hay como dos escuelas, diría yo, de croqueta. Una que es de una croqueta muy láctea, muy de bechamel, con poquito relleno, pero luego hay otra más contundente, con menos cantidad de leche. Hombre, estando en Cantabria y con las vacas y el pasto que tenemos, pues evidentemente quiero darle un poco de sabor lácteo a la croqueta. Muy bien, muy bien. Yo soy de ese equipo también. Lo primero es que lleva esta mundialmente superfamosa croqueta. Bueno, pues lleva unos ingredientes que intentamos que sean muy cercanos a nosotros. Lo primero que vamos a hacer es darle sabor a lo que es la materia grasa, que en este caso vamos a juntar un poquito de aceite y de mantequilla y vamos a introducirle el jamón. Lo vamos a dejar aproximadamente unos 15-20 minutos infusionando. La temperatura baja es lo que va a ser la base de la bechamel. Entonces vamos a hacer el rousse, que se llama, que es la mezcla del aceite y la mantequilla con la harina. Lo que hacemos es echarle poco a poco la harina, lo que no nos queden grumos, que se nos vaya mezclando todo bien. Me está apareciendo la croqueta ya en la cabeza. Vamos a tenerlo 10 minutos cocinándose a fuego muy suave, prácticamente al mínimo. Lo estás haciendo fenomenal. Es que tengo un arte removiendo. Te voy a ir añadiendo la leche. Al igual que la harina, echarla poco a poco, que se vaya integrando, que se vaya mezclando, para que no nos formen grumos. No me tengo que poner histérico porque se... Esto es a base de paciencia. Porque se hagan grumos, ¿no? No. Y ahora lo vamos a tener aquí, meneando, meneando, para que vaya espesando. Mira, Miquel. ¿Y esto vamos a poder bolearlo luego? Porque yo lo veo muy líquido. Cuando fría, coge volumen. Vamos a echarle ya los trocitos de jamón picaditos, todos iguales, y nada más que 2-3 minutos, que no se nos cocine mucho, para que no nos coja mucha fuerza de sal, ni se enrancie. Le vamos a poner un papel film a ras de la masa, ¿vale? Que tenga contacto con la masa, para que no se nos quede costra al meter en la cámara. Y ahora nos llevamos esta masa más o menos 2 horas al frigorífico. Bueno, Miquel, pues llega la hora de la verdad, ¿eh? Este es el momento más difícil de la croqueta. Nos soltamos bien la mano de grasa. Esto es un truco para que no se nos pegue la masa en la mano, ¿vale? Con las dos palmas, y no se nos pega en ningún momento la masa en la mano, ¿ves? Nosotros el empanado lo hacemos con huevo y pan rallado nada más. Que la capita sea fina. Muy fina. Muy fina, porque si es gruesa, es un poquito desagradable, ¿vale? Llega la hora la verdad, ¿eh? A ver si pasamos la prueba. A ver si no se nos rompen. Ahora hay que cogerlas con mucho cuidado, ¿eh? Tened en cuenta que se nos mueven y las vamos a freír. Esto es mejor que una aparición de la Virgen, ¿no? Los vídeos del Comidista están prohibidos en 25 países y tú tienes la suerte de poder verlos. Suscríbete.